¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, aquí sus amigos Pesquen y Zen Patagones Chile. Bueno, vamos a seguir compartiendo los vídeos de la gente que ha venido con nosotros, los que han venido a pescar acá al río Y Zen, ya prontito está cerrando la temporada y estoy mostrando bastantes vídeos que tengo acumulados de la gente que ha compartido todas sus capturas, que se la venía y todo. Bueno, el vídeo que van a ver ahora es un vídeo que ustedes por favor no lo hagan, lo que yo hice está mal, agarrar el hilo con las manos para pelear con un pescado de ese porte, podría accidentarte, cortarte o enredarte o capaz hasta el agua te puede botar si te pilla enredar las manos con el hilo. Así que lo que hice mal es agarrarlo con las manos, ustedes no lo hagan, gracias a Dios no me pasó nada, se cortó el multi, estuvimos peleando ahí de par a par con el pescadito para poder sacarlo del palo, tratamos de hacerlo pero no se pudo, se fue con el señuelo, lamentable eso, pero ustedes lo que van a ver ahí, eso, no lo hagan, agarrarlo con las manos, no, pónganse un guante, un paño o cualquier cosa, pero no lo que yo hice, ya, lo dejo con el vídeo, denle like, espero que les guste, un vídeo entretenido aquí de los amigos de Argentina, ya, un abrazo, cuídense mucho, aquí son amigos Pesquenes en Patagonia Chile, no se olviden siempre de suscribirse, darle like a los vídeos, un abrazo, empezamos. ¡Eso vive! ¡Vamos, Diler! ¡Acordó estoy en respirar! El freno te tiene que llevar un poquito eso, si no te la va a llevar con todo ¡Madre mía! Yo te recomiendo que suba acá y recupere línea de acá arriba, van, tienes 50 metros aquí para recuperar línea ¡Dale, floque, dale, floque! ¡Eso! Tienes que tratar de recoger un poco antes que suban los botes Agarro a tus casos Si lo hundo a tus casos Tienes que apretar un poquito más el freno Apretar un poquito más Y eso, recupera de aquí nomás porque hay unos troncos Entonces se trata de traernos un poquito para acá ¿Viene? Tranquilo 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 No, pero ahí no se muestran ustedes. Tranqui, tranqui. ¿Pero te pide línea o no? No. Bájale un poquito el puntero, a ver, bájale un poquito el puntero. No, en el sentido, entregale un poquito de línea, ¿está en un palo o está...? ¿Te pide línea o no? No. Ya vamos, mira, la recoge. Vamos. Está en el palo, vamos, tácalo de aquí y del otro lado. Vamos. Ven, eso. Tíralo en contra. Tíralo para allá. Ven. 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 ¿Está pidiendo línea? No, es que se le va con un palo. pero suéltalo, liberalo un poquito, dale un poquito, un poquito nomás para que se sienta un poco relajado, así puede salir de ahí ¿te pide línea? ¿ah? ¿te está pidiendo? dale un poquito, dale un poquito, suéltalo un poquito eso, sí, entregale un poquito para que se suelte si es que no llegara a salir hay que traer una caña y si está para allá, tomar la línea del otro lado para poder sacarlo, porque si no se va a volver a meter en el palo para tirarlo para este lado, ¿se fija? ¿pero lo sientes que está ahí? ¿hay un palo ahí? sí, por eso le digo, no lo hagan correr tanto, porque hay un tronco tratar de firmarlo lo más posible en esa esquina así que hay unos palos que quedan aquí si buscan al tiro a la orilla ¿te está pidiendo línea? va tirando sí, ya, 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 déjalo, déjalo, déjalo déjalo que salga para... eso, liberalo un poquito, si ya está pinchado eso, que se sienta relajado eso, ahí va a empezar a buscar, a saltar para allá hay que buscar una caña ya, ya, eso ya, eso ahora, una cañita, una cañita hace falta va a buscar una caña eso eso, manténlo ahí viste que está debajo del palo lo vamos a tratar de enganchar acá tú, manténlo ahí nomás vamos a tratar de cruzar una línea aquí y vamos a tener que ponerlo así nomás nada, mentalmente, ¿sí? sí acá, dejarlo cruzado acá y de aquí vamos a tener que tirar una cuchara o algo y tomar la línea de aquí para acá vamos a volver a quedar ahí mismo entonces lo vamos a tener que tratar de pelear a este lado acá un guante vamos a tener que afirmarlo con la... sí y vamos a tener que darle así nomás bueno, ahora se... ahora se puso buena la cosa manténlo así nomás ya, no lo recojas para acá si no, se te va a meter aquí otra vez si qué lástima del bote para que venga también puede ser, pero... no va a querer si sería bueno el bote que lo saque para acá no, no va a salir espérame vamos a intentar 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 ahí la carré ahí la carré ahí la carré ¿te sentís? ¿la sentís? aquí lo voy a tirar para acá máster, tome tengame acá porfa eso despacito despacito, despacito dame línea recojan por acá recojan por acá para que yo pueda... eso, recoja con cuidado dale línea dale, da poco dale, da poco la recoja eso ya espere un poquito espere un poquito aquí esta cosa va a ser peligrosa por las manos así que despacito, despacito que podemos pasar a cortar la línea mantela, no le den más no le den más no le den más ayúdame sacar esto por favor porque está enredado aquí espera para que yo pueda voy a con el anzuelo porque puede pedir líneas si, si, si cuida cuida con la mano cuida con la mano Necesito uno aquí para que lo pueda recoger el pescado, pero con cuidado. Que no te vea, que no te vea, porque si no va a arrancar. Que no te vea, que no te vea, tranquilo nomás, el pescado todavía está descansando en estos momentos. Aquí va a pegar un tirón, ojalá Dios quiera, ahí, mira ahí empezó. Ya, para donde va ahí, esperame, es en remete, eso ahí sí. Va a pegar otro arrancado, espérate, lo vamos a chincar un poquito para que no, con cuidado, no, eso. Oh, cortó acá, mira. Hijo de mi. Cortó acá mismo arriba de las manos. Y bueno. Madre de Dios. Madre, qué bicho más lindo. Pero bueno. Lo tuvimos, lo tuvimos. Madre de Dios. ¿Era grande, señor? No, cortó mucho, como cuatro metros más arriba, cinco metros. Madre de Dios. ¿Habrá pasado por debajo del palo, papá? Puede haber sido, muchas cosas. Sí, seguramente habrá mollado el hilo debajo del palo. Sí, lo tricamos un poquito para que no agarre el vuelo. Ve, 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 ve. A tu hijo. Ahí. Madre de Dios. Madre. Bueno. Sabemos a lo que vinimos, así que. Listo, ahí como que nos hemos sacado. Ay.